¡Oh sí! ¡Nuevo promo code, chicos! ¡Nuevo promo code! ¡Vamos! ¿Qué tal, guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Android y el día de hoy, así como lo ven en el título, acaba de salir un nuevo promo code. Ya salió, para que lo vayan y lo canjeen todos. El día de hoy en este video vamos a canjear el promo code. Les voy a enseñar cómo lo van a canjear ustedes. Y pues nada, espero y que todos los que estén viendo este video, le peguen un buen like y se suscriban al canal para que no se pierdan todas las cosas nuevas que estamos trayendo. Ya que aquí cada vez que sale un nuevo promo code lo traemos, cada vez que sale un ítem gratis, cada vez que sale un evento y cada vez que Roblox actualiza algo, novedades y todo eso. Así que deja tu buen like si te gustan los promo codes. Deja tu like ahorita mismo en menos de 5 segundos. Si no, vas a entrar una maldición y jamás vas a tener nuevos promo codes. No te van a servir en tu cuenta, así que deja tu like para no entrar en esa maldición. Pero bueno, chicos, ahora sí comenzamos con este video. Sin antes comentarles que para canjear este nuevo promo code, ustedes van a estar viendo el directo más o menos así. En la descripción y en los comentarios les dejaré un link en donde dirá promo code. Aquí ustedes simplemente le dan click y los va a mandar a esta parte aquí con Gaming Tech, donde ya saben que tenemos todas las novedades, todas las nuevas cosas. En este caso, chicos, pues si ustedes se meten ahí, como les digo, link en la descripción. Denle click todos para canjear este nuevo promo code. Los va a mandar a esta parte en donde dice promo codes octubre 2020. Tiene un millón y medio de visitas solamente este mes. O sea, es que es una tremenda locura, chicos. Esta página es súper famosa. Y pues nada, chicos, ya que entren aquí, van a bajar. Aquí te habla todo sobre los promo codes, todo lo que debes de saber, toda la historia que existe. Y acá dice promo codes activos. Como pueden ver, le dan click aquí donde dice lista de promo codes activos. Y aquí los va a mandar a la lista oficial de todos los promo codes que están funcionando octubre 2020 para que la vayan a canjear. En esta lista es donde va a estar este nuevo promo code. Así que, ¿qué esperan? Link en la descripción. Entren rápido porque ya saben que los promo codes solamente duran un tiempo limitado. No se sabe, una semana, unos días. No se sabe. Así que, ¿qué esperan? Corren a canjearlo. Pues ya que estén aquí para canjearlo, es muy sencillo. Aquí donde dice lista de promo codes, repito, le dan en el botón rojo. Los va a mandar aquí. Y aquí lo único que tienen que hacer es bajar. Aquí está la lista de los promo codes con todos los que están funcionando. Y acá abajito está un pequeño tutorial donde te enseña cómo canjear los promo codes. Ustedes simplemente copian el último promo code, que es el nuevo, y se van aquí donde dice dale click aquí. O sea, aquí dice no olvides entrar a la página oficial para canjear el código. Dale click aquí. Le das click ahí. Pegas el nuevo código. ¿Lo canjeas? ¡Oh, sí! ¡Nuevo promo code, chicos! ¡Nuevo promo code! Vamos a ver cuál es el ítem. A ver, avatar. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Cola de pavo real invernal! ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! ¡Uy! Esto se acaba... O sea, esto se está poniendo bastante padre. Este nuevo ítem ya saben que lo filtramos hace unos días. Incluso si ustedes se van a la página, que como les digo, la tendrán en la descripción. Aquí en la esquinita les aparecerá un artículo en el cual, pues aparece todos los promo codes que se habían filtrado. Se filtró este, se filtró este, este. O sea, aquí están. Y se filtró este hace poco. Y pues ya saben que estamos esperando el gato mago blanco. Es muy seguro que no tarden en salir, chicos. Porque como les digo, es referente a Halloween. Tal vez si salga el mero día de Halloween. Así que, ¿qué esperan ustedes, chicos? Dejen su buen like para que salgan más promo codes. Hoy ya falta uno. Ya saben que este, este mes ha salido un montón de promo codes. Esperemos que en diciembre también nos regalen muchos ítems Roblox. Y bueno, chicos, ya saben, vayan a canjear el, estos promo codes. Link en la descripción. Yo me despido. Los quiero mucho. Bye, bye.